La película Workers del cineasta José Luis Valle fue elegida como el mejor largometraje en el Festival de Villarriz que se celebra anualmente en Francia y premia a lo mejor de la producción del cine latinoamericano. Un total de 11 películas de Argentina, México, Brasil y Chile estaban compitiendo en la misma categoría por el premio Abrazo, galardón que se le entrega a la mejor película latina. Desde su estreno el pasado mes de febrero, Workers ha tenido una gran aceptación entre los críticos de cine, consideración que le ha permitido presentarse en los mejores festivales del mundo como en San Sebastián y Berlín. Actualmente el cineasta José Luis Valle prepara su nueva película en la Berlinale Residency.